Te quiero contigo pero no voy a competir con nadie por ti Yo quiero una persona y un trofeo El deseo de querer es y será directa De proporcionar al deseo de ser querido No busca cambiar rumbo, se expande a horizontes Intenta algo que le garantice Una pinche pizca de esa satisfacción en forma de corazones Lo bueno de la puta pita y lo más doloroso también Es que no siempre conseguimos lo que buscamos Sucede que a veces buscamos más Y encontramos poco pero también pasa Que buscamos poco y encontramos más Lo mejor sin embargo llega cuando no buscamos nada Y encontramos a alguien que nos demuestra que vivíamos perdidos Y entonces se convierte en nuestro hogar Yo pienso como el pudo El misterio de la vida del rap y mi hip hop Hoy me encuentro pasando por varias fases espirituales Desafíos personales Tormentas de pensamientos Que ya no más jamás me podrán derrotar Gracias a Dios Hoy me siento como siempre me quise sentir Y cuando pensé que ya no iba a enamorarme Que ya había amor en mí para dar a alguien No apareciste, tú ya metiste en ese lugar En donde un día me dejaron mucho dolor No sé cómo lo hiciste Pero poco a poco me iba cicatrizando Una herida que aún estaba ligeramente abierta Mierda Me sorprendí porque me la ibas curando Y se sentía bien sentirse así Que el puto dolor desapareció empezando a amarte Y creer en ti En ese amor que empezabas a darme Que llegaba a tal punto Que se desbordaba por todo mi corazón Con ese sentimiento fuerte y arrollador Que solo te puede hacer sentir el verdadero amor Enamorándome de ti completamente Con cada vibra, con cada átomo y molécula de mi ser Amándote con toda mi alma Desafiando los malos momentos vividos antes Para hoy estar tan jodidamente feliz En el amor como siempre me había querido cedir Como lo mismísimo Ahora me doy cuenta de que eres ácida y tierna Durga como el acero Delicada y fina como el ala de una maravillosa Adorable como una bella y profunda sonrisa Y cruel como la amargura de la vida No me preocupa porque yo soy la regarnación De los grandes iniciados iluminados Incluyendo a tu favorito El rap con Captain Porque vivo y pienso como el burro Cristian Pisca 2.0